Y esto, ¿quién es bollado para el equipo? ¡Oye, mi chocano acá! Usando cerros de arroyos he venido para verte Palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada porque hoy estuvo bien ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar diría Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido Por mis caricias y amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa El destino para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así estaré más feliz Si las estrellas del cielo pudieran hablar diría Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias y amor Morena, ya me dieras un beso Eres flor, eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa El destino para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así estaré más feliz Y ahí va un saludo para la raza de Guanajuato Con el cito Mami con para hoy Y para todos los que traen la verde Viva México, parientes A ver que se oiga Viva México, primo